hola mis amores miren aquí les muestro cómo está mi sala voy a quitar esa decoración de otoño los muebles están sin el forro porque decidí que lo voy a usar sin forro ya que esos forros que tienen mi sofá esto miren pues esto se retira tanto lo de atrás como lo de ahí y dije no pero voy a usar sin forro de vez en cuando miren ustedes pueden ver cómo está mi casa llena de juegos porque mateo ya ustedes saben aquí tengo y todo esto acá porque hice un vídeo que lo van a ver no sé yo primero que este que le estoy grabando lo van a ver entonces mire aquí tengo todas esas cosas que son todas mis cositas de otoño parte porque tengo más y miren esta belleza que me acabo de comparar miren qué lindo miren qué lindo lo compré en la tienda de segunda bastante económico y si cierra de la puerta mamá y le voy a mostrar estas velas también me costaron 5.99 fueron dos por acá viene la otra miren aquí son dos aquí tienen esta belleza también miren esta también es de la tienda de segunda por 5 99 miren qué belleza esto me encanta esa pieza está muy bonita por acá tengo esos regueritos estas flores que la iba a poner pero no la voy a poner la voy a guardar y miren las calabazas que la vieron en el vídeo anterior aún están ahí porque este vídeo yo lo estoy grabando al día siguiente de este deberle hecho este vídeo entonces así estamos mi juego por todo lado miren miren el causante de todo ese reguero mira mira espérate vamos dile hola a la chica hola chicas para la que ustedes no saben que muchas me preguntaron que cómo así que mateo nació a los 20 26 semanas y ese es el que ustedes ven ahí nació a los 27 semanas este terremotito bueno vamos a comenzar con este vídeo del día de hoy mis amores ahora voy a quitar esas cortinas voy a colocar esta cortina yo no sé si ustedes se acuerdan que me la enviaron también de amazon mis amores y acá voy a empezar a limpiar el piso primeramente yo estuve moviendo todo antes de voy a limpiar bien el piso voy a dejar que se seque y aquí como pueden ver ya yo le puse las fundas de los cojines a los cojines a lo de a lo del sofá grande voy a estar buscando estas plantitas que yo la tengo aquí detrás porque mis amores yo no tengo tanto espacio y algunas cositas pues yo la guardo ahí detrás del sofá estuve sacando estas verdes que tenía ahí detrás porque la voy a estar colocando ya quité toda la decoración de de otoño porque esos vídeos yo solamente lo hago para darle las ideas a ustedes pero yo en sí no me quedo con todas las ideas que yo les subo pues estuve retirando todo lo de otoño voy a colocar esta decoración así bien neutra bien como cálida porque no quiero que cuando llegue la hora del otoño pues no no tener ya saturado la casa del color pues nada miren aquí voy a guardar esta bolsa de flores que tengo muchísima esto es todo lo de otoño lo voy a estar retirando de acá esas son bolsas de compras que le hice un vídeo de compra también le mostré un par de cositas porque en realidad los vídeos de compra mío esos vídeos no se ven a ustedes no les gustan entonces aquí voy a estar removiendo estos cojín citó eso que llevo ahí en la mano eso yo creo que lo voy a tener que donar y por acá estuve retirando todo lo que tenía aquí en el otoman las cortinas que tenía colocada esas son cajitas de cosas que tengo que grabar y aquí voy a estar dejando estos mismos cojines pero lo voy a cambiar de de como de forma estaban de negro y lo puse 100 beige y así se ve la sala por ahora miren ya se ve un poco más recogida menos cosas solamente de esas pampas ahí porque las pampas se maltratan mucho cuando uno la guarda y acá voy a estar colocando lo que es esta pieza la voy a poner ahí por el momento no la voy a estar dejando en esta parte porque no me gusta mucho como queda pero la voy a estar dejando ahí por el momento y acá de este lado estuve colocando esta plantita que ya ustedes vieron me encantan y esta velita de otoño la voy a dejar ahí para que se gaste ya y aquí voy a empezar mis amores a colocar la alfombra por acá también voy a estar dejando un vídeo de la alfombra esta alfombra se puede poner en la lavadora mis amores mide 8 por 10 y está en venta en amazon le voy a estar dejando toda la información en la cajita de descripción aquí me ven que estoy feliz contenta porque yo estaba loca por la alfombra gracias a dios se me dio y estoy muy feliz con este vendedor que me estuvo enviando esta hermosa alfombra en la cajita de descripción le voy a estar dejando el link de este producto y muchas gracias a todas ustedes por estarme apoyando en el canal muchísimas gracias de verdad de corazón ya llevo un tiempecito aquí en el canal yo sé que quizás muchas dirán no pero ya tiene mucho tiempo pero yo siento que es poco porque la verdad es mucho el trabajo esto conlleva mucho esfuerzo mucho trabajo hay que estar muy constante diría yo demasiado constante pero no se puede perder la fe ni perder la esperanza mis amores esto no es algo que vamos a decir que le quite el sueño pero ya después que ya yo estoy incluida en este mundo que se yo me gusta y me entretengo muchísimo ya lo tengo como un segundo trabajo no a tiempo completo pero sí parcialmente porque ustedes saben que yo actualmente tengo un trabajo y nada mis amores muchísimas gracias por seguirme apoyando por estar ahí por esos comentarios por todas esas bendiciones que muchas de ustedes me envían que dios se la multiplique a todas ustedes con ese gran deseo y ese corazón que ustedes me la envían a mí yo también le espero que dios se la multiplique a todas ustedes mis amores la alfombra me encantó me fascinó estoy muy contenta estoy como un niño cuando le envían juguete feliz contenta porque que yo esto lo esperaba yo hace mucho yo esperaba tanto tener una alfombra miren en este color en este estilo ustedes no se lo imaginan lo feliz que estoy la alfombra es sumamente amplia yo incluso la puse bien debajo de los del sofá porque quiero que quedara así miren así que quedara este espacio de acá ella cubre este espacio pero yo por cuestión de que no me lo pisen mucho pues la puse así y miren qué linda se ve se va mirando la sala y ahora vamos a poner la mesa del centro y el otomán miren mis amores como queda miren aquí me faltó como te dedicarlo un poquito más hacia donde está el otomán cuando puse la mesita se me arrugó un poco pero ya luego ya la estuve arreglando ahí me encantó mis amores siento que esto le da como un plus a mi decoración se va a ver más bonita más cálida más natural así me gusta mucho así este este estilo me encanta estas fundas de cojines ustedes saben son de chem y yo no lo había usado para el verano porque yo no quería como subir tanto vídeo así pero esta vez dije bueno vamos a recorrer todo lo de otoño porque lamentablemente ya no quiero ver más de otoño por ahora y voy a estar poniendo esta bandeja en la mesa voy a colocar lo que es esta base con este teopiario grandote que tiene y le voy a colocar lo que son unos portavasos en madera me encanta esa textura que da el mármol con la madera se ve muy bonito y le voy a colocar lo que es un pajarito y una importa retrato de nosotros acá a mí me encanta esta foto es una de mis favoritas ahí estoy con mis hijos y este pajarito mis amores así se ve por esto lo único que estuve dejando fue esas pampas después ya las cositas las estuve guardando dejé esa velita ahí se ve súper bien y miren el resultado final de cómo me estuvo quedando la alfombra esta alfombra ustedes la pueden conseguir por el link que yo le voy a estar dejando en la cajita de descripción miren cómo se ve todo miren cómo se ve súper súper armonioso me encanta cómo quedó esta alfombra miren qué bella se ve súper súper divina miren acá miren ahí cómo se ve es bastante amplia yo la tengo hasta la esquina miren le voy a mostrar que yo la tengo hasta la esquina miren y pienso que si la saca un poquito más pues me voy a cubrir bastante bien aquí en esta área pero me gustó mucho así como yo lo estuve colocando para mí quedó perfecta miren cómo se ve todo si les gustó este vídeo no olviden suscribirse al canal activar la campanita y regalarme su like el link de la alfombra lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y